¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si ya no lo has puesto, pues ya creo que es hora de ponerlo Y si ya lo pusiste, pues mandanos una foto para él Te quedo todo bonito Chicos, muchas gracias por estar con nosotros Esperemos que estén disfrutando este fin de semana especial Con nosotros, junto a nuestra familia Estamos con la familia completa Que es lo más importante, por eso que ha sido tan especial Este fin de semana para nosotros Y hoy, como les dijimos a los niños Apenas dijimos en cuanto despertemos ¡Vamos hermano arbolito de Navidad! Sí, y Javi no está en casa Porque Javi tiene escuela Obviamente, claro, ella es una adolescente Y tiene que cumplir con sus responsabilidades de la escuela Exacto Pero los niños, nosotros vamos a poner el arbolito Ustedes saben, Javi ya pasó por esa emoción Javi ya no estaba con esa emoción de poner el arbolito Porque él ya sabe todo Y es por eso que los niños pudieron venir este fin de semana Porque tienen libre Apoyarnos, darles like a los videos Compartir, suscribirte Prender tus notificaciones Y si quieres que te mandemos saludos Por favor, comenta listo Si ya eres parte de la familia Vera Si ya te suscribiste, le prendiste las notificaciones Si quieres que te mandemos saludos Escribe en los comentarios Listo Y será suficiente para nosotros Poderte mandar un saludo en el próximo video Chicos, una cosa más Recuerden, queremos empezar a integrar Queremos empezar a integrar En nuestros intros, digamos Siempre en nuestros videos Saludos de ustedes Que digan el salud de la familia Vera ¡Hola, hola de Vera's Family! ¿Entienden? Así que recuerden chicos En nuestra descripción de cada video Va a estar el link A nuestro correo personal Mándanos un videito cortito con tu saludo Para que nosotros podamos integrarlo en los videos Nos encantaría poder hacer eso Por favor, recuerden En la descripción está el correo De nuestra familia Y recibimos videitos ¿Entienden? Mándanos un videito con tus saludos Sí, para que sean parte de la familia A nosotros nos encanta incluirlos en todo lo que hacemos Y queremos que se sientan cerca de nosotros Y queremos agradecerles Así que por favor, si quieres enviar tu saludo Y quieres que aparezca en nuestros videos Ya sabes, ahí te vamos a dejar el link de nuestro correo Mándanos tu videito con el saludo ¡Hola, hola de Vera's Family! Con toda la emoción Por favor, chicos Queremos que sea parte de nuestro video Mencionando la ciudad Donde nos estás mirando Va a ser espectacular Que dijeran de donde son Y el saludo gigante Gritando, chicos Queremos mucha emoción Mucha fuerza Mucha potencia Sí, exactamente Chicos Pongámonos en manos a la obra ¿Ok? Armar el arbolito Wait... wait! What a'mar Carlandre Armar el arbolito Abayyיש Azie AAAa REAL Oh wow ¿OSE WH mi M исторio? Lookout Они Christmas tree Christmas tree Christmas tree Anah Ali Alright, alright Give it to me Tú quieres ser mas ¿Cuán es uno queウw ¡Wow! ¡Oh! There's so much room in the tree. Can I watch it on your phone now Daddy? Yeah. Come here Percy. It's good. Good job. Good job. ¡Gracias! I have a Christmas bracelet, a Christmas necklace, and a Christmas hat. Mommy, suave, suave, look at her, look at her, look at her, look at her. Mommy, I only give kisses. Are you sure you only give kisses? Are you sure you only give kisses? Mommy, I only want to buy my toys. No, so they're lying, alright? She's taking all of decorations! Let's eat Erin, Erin, this is yours. Let's see. Look at her. Look at her. Erin, come, look. I know, I'm sorry, you're so punctured. Ethan, let me show you. Oh, wow. It's so cute. It's nice. Toffee? She's busy. She wants to be at the house, her money. I'm all done. Oh, wow, all done? Let me see your tree, Ethan. Ethan, let me see your tree. Do you want me to tie it up more? Do you want me to make it shorter? No. Ethan, let me see your tree. Show me, show me your tree. Show me your tree. Wow, that's cool. Wow. Yes, we do. And Sophie, look, Sophie. Let me see Sophie. Oh, wow. Let me see yours, Erin. I'm not done. Okay, okay, we wait for you, okay? Okay, we wait. You want some help? Go. You're done? Alright, let me see. Oh, wow. That's awesome. Good job, Erin. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And a Happy New Year. The tidings we bring, to you and you ten We wish you a Merry Christmas. Thank you very much. I can't do theplex. Ya, vamos a ponerle la luz a nuestro hermanito Así se ve Ahora lo vamos a decorar con las esferas Parece que tiene un hoyito ahí, mi amor Mira aquí ¿Dónde? Y a ver chiquita Aquí tiene un hoyito así Así Parece que la de arriba es como una brilla más Ahí está, parece que sí Si ustedes vieron este hoyito conmigo Dele malitos arriba Ok, ya pusimos las luces Ahora sí vamos a ponerlas Espera, mamá Para que ya terminara nuestro video Ahora quieren todos los niños y la de ahora Ahora sí, mamá Let's go 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 Wow Look at this Let's go Sofie, Sofie, coca, coca Dime eso mamita, ponga las casas, ponga las casas mamita, ponga las casas Sofie dale acá Llega la cama Jeste, Dios, 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 Dios. All around all around all around, it has to be all around okay Yes, here, can I please? Oh, let's see ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Las otra! ¡Las otra! ¡Chau! ¡Los 7, Erin 5, Sofía 2! ¡Oh! ¡Los 2! ¡Feliz! 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 ¿Qué es eso? ¿Vamos a bien, chau? ¡A lo que hay que ir, chau! ¡Como soy, 2019! ¡A lo que hacemos esto! ¡Eres listo. ¡Con fin de las今年! ¡Señor listo! Yeah, yes, yes. Wow! Yay! Oh, good job! I'm so proud! High five guys! Come on! Peacebomb! Peacebomb everybody! Yeah! Peacebomb! Peacebomb! Give me! Alright! Shhh! 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 Ok! Venga! Ok! Chicos! Muchas gracias por estar parte de nosotros en este hermoso fin de semana de familia Feliz día de acción de gracia a todo el mundo y que tengan una feliz navidad quisimos hacer este video en especial porque estamos todas las familias juntos todos nuestros hijos todos reunidos así que fue un fin de semana hermoso hicimos todas las cosas que quisimos hacer gracias a Dios la pasamos muy bonito compartimos como nunca en familia que se extrañaba Chicos muchas gracias por ser parte de nuestra familia y recuerden suscribirse al canal darle like al video compartir chicos darle notificaciones ok? ser parte de nuestra familia chicos esto es la familia Vera chicos ya lo saben muchas gracias como siempre lo decimos nos vemos en el próximo video ¡SUSCRÍBETE! ¡WOOOOOO! 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 Hey Santa! YEEY! ¡WE MADE IT! ¡WY WISH YOU A MERRY CHRISTMAS! o no estos son para colombiar ahí para make a wish make a wish baby chicos lo logramos estamos en Santa después de toda la batalla que ha sido al fin lo logramos estamos acá estamos corriendo lo hicimos corriendo pero al final estamos acá y eso es lo que importa ¡Hola Sophie! ¡Hola chicos! ¡Hola Evan! ¿Qué quieres? ¡Hola amigos! Juegan con el recorrido ¡Wow! ¡Wow! ¡Hola chicos! ¡Wow! ¡Aren! ¡My wish! ¿Dónde pegó la Sophie? ¿Este? ¡Venga mamita! ¡Ahí está! ¡A Sophie mami! ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!